¡Cógenla! ¡Llémosla! ¡Tranla todos, llémosla! ¡Tranla para acá! ¡Y se le van de la pongo! ¿Qué ponenla de? ¡Ese! ¡Sí me gusta que llegaran los niños! ¡Aquí no me gusta que llegaran los niños! Tienen que ser obedientes, bro! ¡Tienes buenas, señoras! ¡Ya! ¡Qué pasó a una vez que andaba sin mando! ¡Uno! ¡Tiraste la pierna! ¡Es que este vicio, bro! No sé si Calito está aprendiendo bastante en la construcción ya también. ¿Ah? Le hace capricho. Tiene fuerza. No está aprendiendo. Ya está aprendiendo va... ...Wilbert. El Calito ya está... Ya está haciendo... La maña peñona levantó. Sí. Ya está. ¿Cómo está? ¿Aquí mismo? Yo creo que aquí mismo se va. Je, tal vez vamos a ir. ¡Ay no! ¡Aquí tené la rupe! ¡Aquí tené! ¡Aquí tené! ¿Aquí tené? ¿Aquí tené? ¿Aquí tené? Ahí. Ahí está, ahí está. Mire, ven. Allá donde iba a poner aquella muiz se ponía la pequeña. Sí, dale. Le bajé los dedos ya muiz. Sí, 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 sí. ¡Uy! ¡Mira! 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 Moise, solo ponganle un pique allí por donde sacaron esas piedras y lo vamos a... Sí, solo que le haga un pique allí, por donde están las raíces. ¡Mira Moise! ¡Ajá! Y le tiran a la tierra a estas piedras, mire donde está parado usted. Y de allí vamos a... para que vayan a comer ahí. La tierra de aquí, mañana se la tenemos que tirar aquí. ¡Lupe! ¡Mira! 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 Nada es que lo habían puesto arriba porque estaban arreglando las herramientas. ¡Mira! Allá ves Frank, Wilber, Wilber, oh ahí está bien va, ahí se va a prender con la tierra que le tiren, ahí te tiraron una piedra, mira Wilber, a componerla ahí, cómo van las piedras, me vas tirando, si mañana lo vamos a traer, me acuerdan de traerlo mañana, porque queremos preparar, porque el domingo les voy a arreglar algo, una sorpresa para que, que esto va a quedar en la historia, la conquista de la cañada la vamos a poner, ya la tenemos conquistada ya, Ahorita solo que le hagas el pique Mois y lo, para que vayan a comer ahí, no voy a decir más o menos, Frank, aquí está recogiendo los machetes y la escuma para ponerle cerca la, no usted recójala, ellos están trabajando todavía, usted encarga de recoger todo lo que está regado, mañana se acuerdan que vamos a traer un rastrillo también, una escuma y una baña, ajá, llévala por allá cerca la camioneta, dos escumas, tres escumas, aquí vamos a trabajar al estilo de Estados Unidos, desde la mañana hasta la tarde, yo porque, yo porque, yo porque, si se sienten cansado ya pueden ir, podemos ir a que vayan a comer ya, para recoger cosas y las vamos guiando ya, ya grabé más o menos bacalito, así deje de agua y por mañana continuamos, si lleva la barra para allá cerca, ya casi la llevamos, ya casi la llevamos, va a volver, ¡Pónganse las pilas! ¡Ey! ¡Mira! Chépe, saquen los panes y van a comer allá mismo, no hagan basura dentro de la camioneta, ¡Uy! saquen los panes y van a comer allá mismo, bájale, bájale al vidrio ahí, ahí dedos ahí se van a bajar ahí, ven a comer, bájale al vidrio ahí, vamos para acá a comer tranquilamente ya, y después nos vamos para la casa, ya estuvo la primera obra de hoy, ¡Ey López! ¡Diga! ¡Name me escondieron las odas! ¿Cómo te van a esconder las odas? ¿Te la bebiste quizá? ¡Wilber! ¡Wilber! ¡Bájense y cierran todas las puertas, no hagan basura ahí, no estén molestando ahí! ¡Yo a calar! ¡No! ¡Ven a ver Barcelona! ¡Cállate vos, ahí vas al directo en el video! ¡Ven a ver calma! ¡Cállalo! ¡Ven a comer! ¡Y con las manos! ¡Ajera una bolsa de agua! ¡Esto es una bolsa de agua! ¡Mira que tiró aquel ahí Fran! ¡Mira! 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 ¡Tú vas a tener ma! ¿Han? ¡Tú vas a tener... ¡Oh no! ¡Me caé en agua! ¡Táquilo! ¡Hasta rica no pa! ¡Cállate! 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 va que les ha gustado aquí va vamos a dormir vamos a las pilas no boten los panes vamos a dejar a Wilber que estas haciendo? este me agarro los dos que yo tenía y como este brazo lo venía comiendo también estos hipotes me están costando educarlos están chucaros todavía no si para no es bueno pero ya están agarrando bastante trabajo ya les gusta y primero Dios ya en poco tiempo van a ser más todavía viene el más trabajador acercate Wilber que te comen todos los panes a ver que van a sufrir ya ya tu las acabo ahí ya guardalo ahí mismo Wilber donde quede más que para acá viene el viento mira que rico aquí el aire va bien Wilber contento viene Wilber ya y miren ve le voy a preguntar algo ustedes van a ser los integrantes permanentes van a andar con nosotros van a andar con nosotros aquí ya integrado ya con nosotros vos también calito y usted también está seguro 100% no es que miren ve es que el problema es que yo oigan me porque yo lo que quiero es saberlo porque voy a mandar a hacer unas camisas para tomar las medidas de cada quien vea y quiero que si vamos a andar vamos a llegar al final del vídeo entonces y mañana primero vamos a venir de nuevo a la misma hora vamos a grabar la terrible que ya está de toque mira calito al nomás termine de comer lo vamos a ir a 3 para la leña tenemos los apagos si pero como escucha abajo pao tiene que no se los apagos si miren este grupo este grupo que están viendo ahí no me la aventó de la camioneta para atrás para que el barranco me la aventó ya ven que tranquilo sin pleito ni nada estos niños me están acostando educarlos porque pero poco a poco poco a poco van a ir quien huilhera pintado de uña me gusta el color y eduardo va a estar viniendo siempre calito que le pasó a eduardo que tiene está enfermo después la mordida quien lo mordió un perro people cual perro people lo mordió y ya la llevaron a la clínica y más que estampando la trompada fue de ahí en el carro cortamos en el vive oja camuchito no estén peleando Wilber ya está listo está listo está listo está listo está listo está listo coman tranquilo ya lo coman ahí va pues un grito de suscripción digan que se suscriban la gente que vean los vídeos va que se suscriban va que se suscriban digan para que los miren viento huracanado para ustedes digan va pues hasta mañana